Dos armas calibre 9 milímetros y al menos 5 libras de marihuana. Los fallecidos eran miembros de la pandilla 18 de la línea Revolucionarios, pero sus nombres no fueron proporcionados. Pusieron un dispositivo encubierto con la única finalidad de capturar a algunos delincuentes que estaban haciendo transacciones de droga, en este caso marihuana. A la hora de intervenir y quererlos capturar, pues ellos desenfundaron sus armas de fuego. Según la PNC, uno de los pandilleros fallecidos, apodado como El Simple, había salido hace nueve meses del penal de Casaltepeque y era investigado por la muerte de dos policías, uno de ellos miembro del GRP. Es uno de los sospechosos de haber participado en la muerte de un agente del GRP acá en Tres Campanas, en Aguilares. También está en vías de investigación en el hecho criminal de un agente que fue asesinado cuando venía de Xuchitoto, camino a Aguilares. Otros dos pandilleros fueron capturados, entre ellos una joven de 17 años identificada como Fátima L. y José Isaías Guevara, alias El Colocho, de 24 años. Hubo una persona del sexo masculino, edad 24 años, y una menor localizada, que era la que ellos tenían de posta acá en este lugar. Afortunadamente, ningún policía resultó lesionado en el enfrentamiento. para Teleprensa Canal 33.